Ante la exigencia de vincular una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con reformas que también establezcan el delito contra la libertad de expresión, es decir, la posibilidad de darle dientes a una ley de esta naturaleza, el PAN y el PRD ayer de última hora presentaron una iniciativa que plantea reformular el delito y plantea dos años de prisión para quien atente contra la libertad de expresión. La propuesta llegó después de que los diputados recibieron muchas críticas por pretender aprobar una ley de protección que fundamentalmente carecía de herramientas para sancionar los posibles actos que pretendieran coartar la libertad de expresión. Esta ley, bueno, por lo pronto será devuelta a comisiones, pero la reforma al Código Penal permanece vigente, bueno, entrará a comisiones para ser estudiada y aprobada en su momento. Carmen Pizano, nuestra cronista parlamentaria que estuvo ayer en el Congreso, muy bien acompañada por muchos periodistas que acudieron a ver qué pasaba con esta ley, está en la línea telefónica para comentarnos qué pasó y qué está pasando. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Mira, comentarte primero sobre esta iniciativa presentada por PAN-PRD que ya hicieron mancuernas. Hay que recordar que también la iniciativa para la protección de personas defensivas de derechos humanos y periodistas fue presentada a PAN-PRD hace prácticamente un año en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que es el 7 de junio, ¿verdad? 7 de junio, la conmemoración tradicional, así es. Así es. Muy cuestionada, por cierto, ya por su origen, pero en fin. Sí, en ese momento PAN-PRD hizo mancuerna y presentaba una iniciativa en conjunto. Ahora, el día de ayer también presentan PAN-PRD, esta propuesta de reforma al Código Penal para que se configure ya un delito, el atentar contra la libertad de expresión. Y comentarte que el martes, sí, fue el martes, cuando se dictaminó la ley de protección a personas defensivas de derechos humanos y periodistas, que de hecho tuve un enlace contigo unos minutos después de que fue aprobado el dictamen, platicábamos y yo te decía, lo primero que yo detecto es que es una ley sin herramientas, sin dientes. Es un papel porque casos que... Enunciativa le podríamos llamar, ¿no? Exactamente, enunciativa nada más. Porque casos que se han presentado de agresiones a periodistas, tendrían el mismo tratamiento con o sin esa ley que pretendían aprobar los diputados. Nosotros en ese momento comentábamos que no se había escuchado a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos cuando se le planteó a los diputados que esta ley tendría que llegar acompañada de reformas, sí al Código Penal, pero también a la ley de responsabilidades a los servidores públicos. Porque estamos viendo que el común de las agresiones son por parte de servidores públicos. Bueno, finalmente, el día de ayer, de última hora, comentarte, se subió esta propuesta de reforma al Código Penal. Todavía tendríamos pendiente la ley de responsabilidades administrativas para los servidores públicos. Así es, también debería reflejarse. Así es, el miércoles hubo Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde se supone que se hablan de los temas que se van a tratar el día jueves en la sesión. Comentarte que ese día, en la rueda de prensa que dan posterior a la Junta de Gobierno, no se había anunciado todavía esta iniciativa de PAN-PRD. Fue hasta ayer, en mesa directiva por la mañana, que se metió de última hora esta iniciativa que plantea, pues, bueno, Arnoldo, comentarte que serían dos años de prisión para quien atente contra la libertad de expresión. Pero es un delito menor que podría salir bajo fianza. Pero bueno, al menos ya está ahí contemplado. Pero no se contemplan modalidades, ¿no? ¿Qué tipo de atentados puede haber contra la libertad de expresión? Queda muy genérico, muy interpretable. Sí, sí, sí. Queda muy genérico. Libertad de expresión. Porque sí, estaba leyendo también en la mañana algunos tweets donde decían, bueno, y que libertad de expresión solamente para comunicadores, eso también aplica... Para la gente en general. Sí, sí, para la ciudadanía en general. Y creo que... Es un derecho humano, no un derecho de los periodistas. Exactamente. Pero así como está el concepto en el Código Penal, aplica de manera general. Seguramente será vinculatorio a la ley de protección a periodistas, pero eso no significa que sería restrictivo para la ciudadanía en general. Ley de protección que va a tener que ser revisada y reformulada, ¿no? Sí, 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 Armando. Hecho histórico, de verdad. Lo que sucedió el día de ayer. Y fue de última hora. Bueno, ya. Pasando de... No hay más que comentar sobre lo del Código Penal, porque... A ver, pero antes de pasar a lo otro. ¿Qué suerte corre esta iniciativa? Ahora, la de reformar al Código Penal. Ayer se turnó a comisiones, comisión de gobernación o comisión de justicia. Se va a la comisión de justicia. Ya tendrá que ser la comisión de justicia la que revisa, que es la que preside la PRIista Arcelia González González. Entonces, ahí tendrá que ser revisada. Seguramente en la siguiente sesión de justicia se da cuenta. Así se llama como decir, bueno, ya la recibimos. Y después se fijará una metodología para revisarla. Y ya establecerá la metodología, bueno, pues, iniciará la revisión de esta iniciativa. Hay que ver si se convocan a foros, si solamente son reuniones de trabajo también con instancias como la Procuraduría de Justicia, la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, el Poder Judicial. Entonces, habrá que ver qué proponen, qué dinámica proponen para la revisión de esta iniciativa. Correctísimo, porque, bueno, es muy escueta la propuesta. Es grandísima la justificación, la exposición de motivos. Y luego toca muy tangencialmente el tema con el articulado del Código Penal, ¿no? Exactamente, se adiciona ahí este delito. Pero sí, por eso te digo, no hay mucho que comentar. Solamente que se incorpore el delito al Código Penal y que se darían hasta dos años de prisión. Eso es hasta el momento todo lo propuesto. Entonces, ¿qué fue una iniciativa de última hora, Arnaldo? Yo veo un poco que esa iniciativa lo que pretendiera todavía salvar. Y ahora sí vamos al otro tema, la ley de protección, muy cuestionada. Hasta ese momento, pues, en medios de comunicación, en la opinión pública, en las redes sociales, por la manifestación de los propios periodistas hecha personalmente en el Congreso y ante los diputados. Por eso la idea de presentarla ayer de última hora, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. Esto seguramente lo acordaron, bueno, el PANPRD desde el miércoles, cuando se empezaba a ver la presión por parte de medios de comunicación, de representantes de medios de comunicación, que pretendíamos, bueno, pues, frenar esta ley que iba a ser aprobada el jueves. Entonces, como una de las principales críticas, esta que no había castigo, pues, de haber dicho, bueno, pues, la enmendamos presentando la iniciativa de reforma al Código Penal. Pero eso tuvo que haberse acordado PANPRD después de las una de la tarde, que fue cuando, una y media, que fue cuando terminó la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Tuvo que haberse accedido en el transcurso del miércoles por la tarde. Porque, te comento, hasta la Junta de Gobierno todavía no se tenía previsto presentar esta iniciativa de ley. Y, bueno, ya pasando también al otro tema, pues, sí, comentar lo que ha hecho histórico el que sucedió el día de ayer en el Congreso del Estado. Decirte que, por ejemplo, a mí sí me tomó por sorpresa una rueda de prensa inesperada, no convocada. Yo me di cuenta de la rueda de prensa porque hay un grupo de los compañeros en WhatsApp, de los compañeros que cubrimos la fuente, y fue una compañera de la fuente la que dijo, va a haber rueda de prensa PANPRD en el salón que está al lado de la cafetería, que es un salón de dos por dos, donde caben máximo quince personas, y ahí se iban a reunir los diputados para dar un anuncio, ¿no? No sabías ni qué era. No, no, no. El día de ayer fue inusual, aparte, porque habíamos más representantes de medios de comunicación que los que regularmente cubrimos la fuente, porque estábamos interesados en conocer la votación y porque también llegaron con responsables de medios nacionales a cubrir esta posible aprobación de una ley que resultaba violatoria, ¿no? Más que protectora. Restrictiva de la función periodística más que protectora, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, la hacen en un salón así, muy, muy pequeñito, no cabían más de quince personas. Cuando yo llego, estaba iniciando, pero ya no hubo oportunidad de pasar y nada más, el teléfono para grabar. Escuchaba muy poco desde que estábamos atrás, y cuando intentábamos hacer preguntas, hubo en una ocasión Isidoro Basaldúa, el diputado del PRD, que empiezan con una serie de justificaciones, a decir, es una ley muy bien hecha, se tomó en cuenta las opiniones que dieron los periodistas, no todos participaron, hicimos mesas, hicimos foros. Bueno, este... Al avance en boca propia. Veían ellos muy bonita a su criatura, pero nadie más la veía así. Exactamente. Y ya después que lo toma la palabra este Isidoro Basaldúa, Lugo, bueno, pues dice que esa recomendación, y lo hizo muy enfático en reiteradas ocasiones, que si se iba a votar en contra del dictamen, no era por la movilización de los representantes de medios de comunicación, por los comunicadores que se había hecho en unas horas, Arnoldo, porque el dictamen salió el martes, medio, lo estuvimos revisando entre martes y miércoles, o sea, de miércoles por la tarde a jueves por la mañana se hizo la movilización, la firma de 150 periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se sumaron en contra de esta propuesta de ley, y que, bueno, no era por esa presión, sino porque les había llegado un oficio de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, donde les recomendaba que la volvieran a analizar, que fortalecieran esa iniciativa. Entonces, que a solicitud de Raúl Montero de Alba, era que se iba a votar en contra para que se regresara a Comisión de Derechos Humanos. ¿Te sorprendió esta noticia, Carmen, y al resto de tus compañeros que cubren la fuente? Sí, me sorprendió bastante, Arnoldo. Yo creo que hasta los mismos legisladores me sorprendió, porque comentarte que en la mesa directiva, incluso cuando estaba la sesión de la mesa directiva, el diputado Alejandro Navarro Saldaña decretó, que es el presidente de la mesa directiva, decretó un receto porque estaba recibiendo llamadas telefónicas. En ese momento todavía yo creo que le estaban indicando qué era lo que tenía que hacer, y le han de haber dicho no se baja y no se baja y no se baja del orden del día, porque ahí es donde se aprueba en mesa directiva el orden del día. No se baja el orden del día la iniciativa de periodistas. No sé, algo pasó y estaba andando la tercera chicharra. Porque todavía en la mañana, en un programa radiofónico que se llevó a cabo hoy en la sede del Congreso, el noticiero en línea, Héctor Jaime y también el PRD defendían que las cosas tenían que salir porque ya estaba suficientemente discutido y que la ley iba para adelante, ¿no? Así es, sí, eso fue a las nueve de la mañana. La mesa directiva a las diez y media todavía estaba, se decretó receso, estaba haciendo llamadas, pero dijo no, va y va la votación del dictamen. Entonces, pero fue ya la tercera chicharra para, previo a entrar a que iniciara la sesión, que se reunieron los diputados, medio convocaron o no convocaron algunos medios, porque no nos llegó a todos la convocatoria, sino a través de terceros. Llegamos al lugar y en ese momento anuncian que le van a votar en contra por recomendación de Raúl Montero de Alba, el procurador de los derechos humanos, porque les dijo que había necesidad de hacer una revisión más exhaustiva de esta iniciativa y que fue que traía algunos artículos que no contempla, que contemplan otras legislaciones locales y que habían resultado inconstitucionales, entonces que por eso la detuvieran. En ese momento Isidoro Basaldúa adelantó que van a invitar a Raúl Montero de Alba para que personalmente les diga cuáles son sus observaciones y dónde se puede mejorar. Cuando se le cuestionó si también van a ser convocados a mesos de trabajo a los periodistas, dijo que no, que no se tiene contemplado. Que ahorita se va a regresar, sí, a comisión, pero solamente tienen previsto llamar a Raúl Montero de Alba para que sea Raúl Montero de Alba el que les diga a los diputados cuáles son los puntos que se pueden mejorar. Y también me parece anecdótico e importante que cuando se les cuestiona a los diputados sobre la revisión que hizo artículo 19 de esta propuesta de ley y que señaló algunas inconsistencias y que era restrictiva, cuando se les preguntó sobre la opinión de artículo 19, primero Guillermo Aguirre, Fonseca, dice que, bueno, mejor dicho, aclara en qué consiste el artículo 19 de la ley de protección a periodistas y personas... No tenía idea de qué le hablaba, la organización artículo 19 de las Naciones Unidas para fomentar la libertad de expresión. Ajá, no, 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 él dijo, no, el artículo 19 dice esto y esto, o sea, no, le estábamos preguntando de la opinión de la organización. Y después Isidoro Basaldúa dijo, pues yo nunca había ese artículo 19 aquí participando, entonces ya no tengo la obligación de conocer... Ah, porque le preguntaba compañero Francisco Picón, ¿usted conoce artículo 19, la organización de artículo 19? Yo no tengo la obligación de conocer a todos los medios de comunicación y por eso yo les pido que haya un padrón para que se puedan registrar. Válganme. A ese nivel, ¿no, Arnoldo? Que podría haber sido el artículo 19 a quienes los diputados consultaron para hacer una ley que de verdad pretendían que fuera una ley que protegiera a los periodistas y a las personas de sanción de derechos humanos. Pero eso quedó como anécdota y finalmente se anuncia, ya estaba iniciada la sesión cuando estaban en la rueda de prensa, termino la rueda de prensa y más tarde vemos esta votación de 33 votos en contra del dictamen, se vale por unanimidad porque tres legisladores no asistieron. A ver, Carmen, pero una cuestión, porque Isidoro Basaldúa, diputado del PRD y participante en la integración de la propuesta, de la iniciativa, despotricó de algunos periodistas y creo que concretamente de mí y de Zona Franca, ¿no? Esto me parece relevante, bueno, pues consignarlo. Sí, 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 Armando. Cuando estábamos en la rueda de prensa y está hablando precisamente de artículo 19, que él no conoce ese medio de comunicación y que nunca vio artículo 19 en los foros para que vieran su opinión y que entonces pedía el padrón. En ese momento después acó a colación las críticas que ha hecho Zona Franca y lo primero que dijo fue que era una ley que estaba bien hecha, pero que, por ejemplo, había críticos como Zona Franca que nunca habíamos presentado una propuesta pero sí estábamos criticando. Y después se fue directamente, pues bueno, contra ti, ¿no?, contra el director. Y comentaba, yo nunca vi a Armando Cuellar enviar un documento, nunca vi a Armando Cuellar en uno de los foros. Y entonces así como, ¿y ahorita qué viene a decir, no? De manera textual dijo, Zona Franca no lo vi participar, Arnoldo no nos mandó ningún documento, no conoce el documento final y los invito a que lo conozcan. Eso fue lo que comentó. En ese momento cuando estaba hablando en contra, mi compañero Francisco Pico, que fue uno de los afortunados que estaba hasta el frente, lo interrumpió para volver a reformular la pregunta sobre artículo 19. Entonces eso fue lo que comentó y bueno, sí vale la pena destacar estas... Sí, me parece notable que personalicen. O sea, en los foros hubieron periodistas importantes, periodistas serios, periodistas acreditados que presentaron propuestas y que nos dicen que no fueron tomadas en cuenta. Nadie está diciendo que fuimos a los foros, los que no fuimos, efectivamente no fuimos. Eso no quiere decir que no estemos interesados en la ley. Y el otro tema es que, bueno, pues la propuesta la leímos de cabo a rabo y completamente atentos a lo que proponían. Prueba local es que yo escribí un artículo sobre eso, que se publicó un día antes de que el diputado opinara. Pero llama la atención esto, están haciendo una ley para proteger a periodistas y parece que los periodistas somos sus adversarios, sus enemigos, sus contrincantes. Entonces, como que no suena muy lógico el tema. Nos quieren proteger y al mismo tiempo relegan propuestas, niegan la posibilidad de una ampliación de plazo, porque la ley es muy insatisfactoria y encima de todo señalan responsabilidades y tratan de pasarnos un poco la charola de que si no asistimos a foros no podemos opinar. Yo creo que podemos opinar todo el tiempo, vayamos o no vayamos a los foros. El producto final es la ley, ahí estaba, se conoció, se leyó. Y las críticas que le hicimos a esa ley no son únicamente nuestras, no somos los únicos que las señalamos, las señalaron prácticamente todo el gremio. 146 comunicadores al día de ayer, algunos más se sumaron, firmaron esta petición, crítica y petición, de que la ley no se votara el día de ayer. Y finalmente, bueno, pues, artículo 19, organización que lastimosamente no conocen los diputados y que tiene su origen en la Organización de las Naciones Unidas, también hizo una crítica muy puntual a esta ley. Válgame, sí se volvió muy trompicada esta situación. Bueno, Carmen, pero cuéntanos también de las manifestaciones de los periodistas, porque fue importante, yo creo que el día de ayer, digo, respeto absoluto de la Cámara y de los diputados al ejercicio de manifestarse de los comunicadores, pero creo que también fue relevante, ¿no? Así es, la primera ocasión en la que... Es que es complicado, Armando, también cubrir y manifestarse, ¿no? Bueno, sí. Entonces, de repente éramos más los comunicadores... Tienes que ir a tomar fotos de las mantas y no puedes estar llevando los mantos, ¿no? Exacto, tratando de tomar la fotografía de los que estaban con las pancartas, pero éramos alrededor de 50, más o menos, 50 comunicadores de todo el Estado, de diferentes medios de comunicación. Y la primera vez que se sacaron las pancartas fue cuando se presenta la iniciativa para el Código Penal, reforma al Código Penal. Y después, ya cuando llega el momento de la votación, primero sube a hablar en contra del dictamen de la Ley de Protección a Periodistas, el diputado panista Guillermo Girre Fonseca, y después sube Iquidoro Bataldualugo. Cuando ambos estuvieron en tribuna, bueno, estábamos mostrando pancartas, estábamos mostrando las lonas, una de ellas decía si callas a un periodista, callas al pueblo, no más censura, y frente a sus balas nuestras palabras. Entonces, estábamos con las pancartas y con las lonas, mientras ellos hablaban de manera muy respetuosa, escuchando lo que los diputados tenían que decir y por qué estaban votando en contra de esta iniciativa. Ellos estaban de un compromiso con la libertad de expresión y con las personas de ascensores de derechos humanos, con los periodistas. Y, sin embargo, hacen caso, no a los periodistas, sino a una recomendación del Procurador de los Derechos Humanos. Pero bueno, lo importante... Que como señalaron algunos ayer de los comunicadores a los que tuvimos oportunidad de entrevistar, bueno, no deja de ser una invisibilización del gremio, no deja de ser también un acto de violencia al deliberadamente ignorar cómo los comunicadores se manifestaron de diversas formas, ¿no? También suena muy pobre, con una gran incapacidad de interlocución, pues establecer este diálogo, ¿no?, con los comunicadores. Así es, así es, Armando. Y bueno, comentarte que ahí se presentaron las mantas. Cuando se termina la votación, con los 23 votos en contra, nada más se expresó que sin periodistas y sin personas defensoras de derechos humanos no hay democracia. Se les recordó a los diputados en el Pleno. Después de un acto que a mí me pareció, no sé si tomarlo como burla, como qué, pero pide el presidente de la mesa directiva, Alejandro Navarro Saldaña, un aplauso para los periodistas que estábamos pidiendo. O sea, no estábamos necesitando aplausos, ¿no? No íbamos en busca de aplausos. Pero bueno, así fue como decidimos. Oye, yo creo que también es importante, Carmen, mencionar... A ver, te iba a preguntar otra cosa. No, bueno, pero si quieres ahorita pasamos a ese tema. El tema de la otra parte que se discutió ayer, que se opacó un poco por todo lo que ocurrió con el tema de la ley de periodistas, que es las reglas para la reelección, ¿no? Sí. ¿Ya cerramos ya el capítulo, periodistas? Yo creo que ya lo cerramos con lo ocurrido. Nomás dime, ¿la iniciativa regresa a comisiones? ¿La mecánica parlamentaria qué indica? Regresa a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para que vuelva a ser revisada. Entonces, habrá que ver la metodología que se apruebe para la revisión. ¿Y sabes en qué tenemos que estar muy pendientes, Arnoldo? Porque me parece, espero equivocarme, estar pensando mal, pero que van a chivar la... O sea, van a tenerla en la congeladora, no la van a chivar, la van a tener en la congeladora, no le van a dar metodología, no van a seguir con la revisión. Porque incluso... ¿Se conoció el documento que envió Raúl Montero o solo se hizo alusión a él? No, Arnoldo, porque... De hecho, yo me puse a revisar la correspondencia recibida de... Bueno, ya con lo del Parlamento abierto, ¿no? Según que te ponen ahí la correspondencia recibida y yo no la encontré. Habría que pedirlo por acceso a la información. Creo que es importante contar con el documento completo, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí, lo pido en un ratito. Es un tema histórico, de todas maneras. Se regresa a esta ley, no pasa muy seguido en el Congreso. Entonces, el documento con el cual el procurador se dirige al Congreso me parece una parte muy... un capítulo muy importante de esta historia. Sí, para ver qué dice. Entonces, bueno, nada más comentarte esto que vamos a estar presionando también para que se tiene la Comisión de Derechos Humanos, que le fijen una nueva metodología y que no se mande al archivo como... Porque, pues, pudiera ser, ¿no?, conociendo de repente el comportamiento de los legisladores, que digan, no, no la quisieron así. Bueno, que esperen y a ver que la próxima legislatura la saque. Supongo y espero pensar mal, pero igual estaremos muy pendientes para que no se mande a la congeladora, le den metodología y se siga revisando, que esperen las aportaciones por parte de Derechos Humanos y que también, bueno, se nos invita a los comunicadores y personas defensoras de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a lo electoral. Bueno, ya me acordé lo que te iba a decir hace rato. A ver. La prácticamente falta de referencia al tema de Derechos Humanos, de los defensores. La ley en un 98% está, el proyecto de ley, el dictamen, dirigido a periodistas, la especificidad del trabajo periodístico. Y el tema de los defensores de Derechos Humanos es olímpicamente ignorado. Puede ser otra parte que te quería comentar. Sí, 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 también, porque ahí también se debe de mejorar y a lo mejor aportaciones de la Procuraduría Estatal, ¿no?, que tuvieran también abonar. Y de la red de organizaciones de la sociedad civil que la propia Procuraduría ha impulsado. Muy bien, eso era. Carmen, ahora sí tema electoral rápidamente. Rápidamente, Hernando, se aprobó ya las reglas a la reelección. Como ya lo habíamos anunciado, no hubo modificaciones. PAN, perdón, PRD, PRI y Partido Verde en contra de que mantengan su cargo síndicos y regidores que aspiran a la reelección. Los tres partidos políticos se llevaron a reserva el artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para pedir que, así como los alcaldes y los diputados locales que pretenden reelegirse, bueno, que también síndicos y regidores se separen del cargo. Pero las reservas no fueron aprobadas y se queda como ya se ha venido anunciando. Solamente va a ser obligatorio para diputados locales y para alcaldes separarse del cargo un día antes de que inicie la campaña. No se fijan, porque se hablaba de 60 días, 65 días, 90 días. No, quedó establecido que va a ser un día antes de que inicie el proceso electoral. Tendrán que estar separándose del cargo, perdón, diputados locales y presidentes municipales que pretendan reelegirse. Bueno, ¿y si hay pre-campañas internas en los partidos? ¿Hacen la pre-campaña desde el cargo? Sí, van a poder mantenerse en el cargo. Que puede ser una desventaja para sus oponentes. Exactamente. Desde el PRD sí manejaba que desde los procesos internos ya se separaran. Pero no, no, no. Quedan nada más para un día antes de la campaña. Si se van a proceso interno, van a poder estar en el cargo. Y también comentarte que, por ejemplo, en el caso de síndicos y regidores que vemos, y como ya lo habían anunciado, los partidos que estaban en contra de que síndicos y regidores se mantuvieran en el cargo, que vamos a tener elecciones que se van a resolver en tribunales. O sea, ¿cómo...? Seguramente llegarán muchas impugnaciones, porque en la mayoría de los municipios, los síndicos y los regidores tienen partidas, por ejemplo, de apoyo con gasolina, de apoyo social que pueden repartir. ¿Cómo vas a ponerle candado para que la gasolina que recibe del municipio... No se use. ...que pone su vehículo, no la use para ir a los delictistas y hacer campañas, ¿no? O ir a visitar tal colonia, o que los apoyos sociales no los destinen para las despensas que después va a ir a regalar y que puede decir, bueno, así como soy regidor, pues yo tengo mi partida de apoyos sociales y vengo a regalarles una despensa, ¿no? Entonces, seguramente va a estar lleno de impugnaciones porque los recursos públicos no se podrá garantizar que en su totalidad no sean destinados para la campaña. Y lo que adelantaba el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado del Verde, Juan Antonio Méndez, es que el riesgo mayor que se corre por todas las impugnaciones que se pueden presentar, es que haya anulaciones de elecciones en los municipios y que se tengan que llevar a una elección extraordinaria. Pero bueno, ya eso lo tendremos que ir viendo sobre la marcha y a lo mejor después del proceso del 2018 los diputados, los nuevos legisladores, o los diputados que tienen la nueva legislatura, porque podrán ser algunos de los mismos legisladores, se animen a hacer una reforma y a obligar a públicos y regidores a separarlos del cargo. De manera general, eso te puedo comentar de las reglas establecidas para la reelección. Sí, muy bien. Bueno, pues sin duda no quedó solucionado todo como se esperaba y coincido contigo en que esto va a despertar una agenda adicional de judicialización del tema electoral el próximo año. Vamos a estar pendientes, Carmen. Muchas gracias por el reporte muy completo, todos los temas ayer en el Congreso, sesión larguísima, además con la presencia de los periodistas ahí, pero bueno, pues también sesión histórica, ¿no? Así es, Armando. Ya estuvimos transmitiendo ayer desde el Congreso con la presencia de muchos periodistas, activistas y hasta un diputado también, de los que muchos que invitamos, nada más uno llegó. Carmen, muchas gracias. Gracias, Armando. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.